Hola a todos, soy Mayron Acevedo. Bienvenidos. En máxima alerta se encuentra la segunda potencia económica mundial china debido a la tormenta que azota el país asiático desde Shanghái hasta otras ciudades, apenas unos días después de que una serie de inundaciones en el centro terminaran con la vida de al menos 63 personas. Las actividades y los medios de transporte de uno de los principales motores económicos chinos se tuvieron que suspender para evitar pérdidas humanas. La agencia meteorológica de China indicó que el tifón Infa puso en máxima alerta a la segunda economía del mundo, la región de Shanghái, al igual que toda la costa del este de China que sufrió en las últimas horas fuertes vientos acompañados de lluvia, por lo que se vio obligada a suspender numerosas actividades y medios de transporte. Infa llega en un momento delicado a este país que todavía se recupera de las grandes inundaciones que sacudieron la provincia de China y que dejaron numerosos daños materiales y al menos 63 fallecidos, así como la evacuación de casi un millón de personas. Ahora este tifón amenaza especialmente a Shanghái, la gran urbe china y motor de su economía que por unos días se ha visto obligada a frenar. Todos los vuelos del área metropolitana fueron suspendidos, al igual que numerosas líneas de metro, trenes de alta velocidad o parques de atracciones como el de Disneyland. El principal miedo es que las lluvias inunden las estaciones del metro ya que superan hasta 350 milímetros de agua por metro cuadrado. De hecho, hasta 350 mil personas de esta ciudad de más de 26 millones de habitantes fueron desalojadas debido a la cercanía al mar y la posibilidad de que sus viviendas no aguantaran los vientos de hasta casi 140 kilómetros por hora que se prevén. La ciudad de Shoshan también suspendió totalmente el metro después de que las inundaciones provocaran hace unos días 12 fallecidos en estas instalaciones. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Soy Mayron Acevedo. Si este video te gustó, déjanos tu comentario al respecto. No olvides suscribirte a nuestro canal Mayron Acevedo, unirte a nuestras comunidades en Telegram. Les dejo el link en la descripción. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!